El municipio de Atiquizaya llegará a tener grandes beneficios, gracias a un convenio firmado el pasado fin de semana con la Cámara de Comercio de Israel en El Salvador, Chalón. La actividad tuvo lugar en el polideportivo Los Tamarindos de la ciudad, donde participaron atiquizaienses y autoridades municipales. Esto nos abre una serie de oportunidades, sobre todo para nuestros artesanos, para nuestros pequeños agricultores, por toda la asesoría que ellos pueden darnos de la producción, que ellos son tan buenos en la producción agrícola, pero también con la asesoría para la exportación. Los beneficios serán muchos. Se pretende que algunas artesanías que los artesanos fabrican puedan ser exportados hasta Israel y que los pequeños comerciantes sean capacitados para mejorar sus productos y así exportarlos. Asimismo, los agricultores serán beneficiados con capacitaciones, siendo Israel un potencial de enseñanza, ya que sus cultivos son en el desierto. Como presidente de esta Cámara y con el apoyo de estas valiosas personas, podremos lograr mucho el día de hoy y así aprovechar el modelo israelí y mejorar el conocimiento en los temas de interés. Estoy seguro que lograremos objetivos que comentarán futuras oportunidades. Estaremos coordinando acciones con la alcaldía para el fortalecimiento y asesoramiento. Esperamos poder apoyar con nuestra contribución técnica en los temas importantes del municipio. Cuyo fin principal es el bienestar de la comunidad. Bienestar que se genera a través de la ejecución de programas, proyectos y políticas públicas y a través de las alianzas con diferentes gobiernos. Este convenio se fortalecerá cada día más a través del trabajo a desarrollar en el municipio. En la firma del convenio disfrutaron de diferentes números artísticos como danza por parte de una iglesia participante. Con imágenes de Miguel González, Paola Castro, Punto Noticias.